Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y prueba mi veras de lo que yo soy capaz que estoy duro en la cama luego dirás Esta noche vamos privado, olvídate del first class, hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad, dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Tu andas suerte, finísima, riquísima, soltera, solicitada y pa' colmo putísima Y en soledad, cuando estés en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando estés en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea película y deje de estar tirando